Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años. Y los ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de correalidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyas a nuestros ojos, en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyas a nuestros ojos. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error, nada fue un error, nada fue un error. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, no quiero que me perdones, y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. ¡Gracias! 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 Yo solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Trimix y Paulina Rubio Tú y yo momentos que nunca vivimos Tú y yo los besos que nunca nos dimos Tú y yo los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue mi cabeza Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasando por el mundo Tú y yo es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo fue mi imaginación ¡Un tonto cuento que yo MaybePLE كل tiene de tiempo! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no puedo verte? Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te olvido esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te olvido esta ranchera por ser el último adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque vengas de rodillas y me pidas Aunque vengas de rodillas y me pides Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas de rodillas y me llores que te perdone Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Tal vez Porque nuestros encuentros Se ven tan contados Quizá Porque todos los besos De ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste Quedarte conmigo Quizá Tengo que resignarme Escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias Se deslicen Hasta el fondo De tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Tal vez Nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Escaparme contigo Tal vez Porque no decidiste Porque no decidiste Quedarte conmigo Quizás Tengo que resignarme Escaparme contigo No sé Si la próxima vez Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias Se deslicen Hasta el fondo De tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Sin suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Quedarte conmigo Quedarte conmigo Gracias por ver el video 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 Mío Gracias por ver el video Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio Unirnos a mi juguetes Este corazón Que paguen por mi amor No necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir No me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor No hay rosas ni juguetes No hay rosas ni juguetes No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Te puedes ir a la china en un cohete No hay rosas ni juguetes No hay rosas ni juguetes Tu química con mi piel hace carga positiva Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva Y cuando me acerco a ti hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Pensaré siquiera de alguna manera Pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Si a ti te gusta morder el mango bien madurito Ven mírame en mí, tengo colusito Ven mírame en mí, tengo colusito Si en la vida hay que escoger por muchos caminos Si en la vida hay que escoger por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y entonces me quieras Pensaré siquiera de alguna manera Pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Pensaré siquiera de alguna manera Pensaré siquiera de alguna manera Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Pa' que te fijes en mí Y entonces me quieras Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí esperándote Y que tu dulce boca reves por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote, tu dulce boca me dejo por mi piel Mira que bien se nos da, eso de estar juntos todos los dos Esto de planar futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizándote a ti, te veo más loco que yo Que vienes sola a la guerra, en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como un hoja de abierto Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré, darle en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón Y si amas, quieres aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como un hoja de abierto Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como un hoja de abierto Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como un hoja de abierto Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Mejor de su alma no me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón, yo no soy esa mujer. Cambia tu manera de pensar en mí, o verás como no me encontrarás aquí. Y aunque se rompa mi corazón, te obligaré a que entiendas esta lección. Yo no soy esa mujer que no sale de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón, yo no soy esa mujer. Yo no soy esa mujer, esa niña perdida, la que firma un papel y te entrega su vida. Nunca deberás llorar, aunque sienta deseos más de una vez. Yo no soy esa mujer, que obligaré a que entiendas esta lección. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en lo que tú quieres, no, en lo que prefieres, no, es la niña consistida, animada, perdida. Yo no soy esa mujer, nunca deberás llorar, nunca deberás llorar, nunca deberás llorar, no, 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 nunca deberás caer, no, 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 nunca deberás perdida, llorando con sentida. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Yo no soy esa mujer, que usaré de casa y te pone a tus pies lo mejor de su alma. Diversión Cambia de estrategia, por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfía Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión En este duelo de piel contra piel Giro la suerte y te toca perder Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfía Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas, hoy pagas Por cada error Deseta, hoy pagas en el mar, no puedo vivir en esta realidad, como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti, sola por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más, solo está tu voz que golpea en mi frente y a nada la poda callar, te quise tanto que supe entregar mi alma, te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí, te quise tanto que para olvidarte, una vida no alcanza, me queda perder la esperanza, hablar por el mundo buscando por ti Todo me dejó perder, que no estarás conmigo al amanecer, es un imposible seguir adelante el castigo es mirar hacia atrás, tanto que no sé querer, porque no pude amar a nadie más, tengo tu caricia tatuada en mi pecho y a nada la poda borrar, te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma, te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí, te quise tanto que para olvidarte, una vida no alcanza, me queda perder la esperanza, hablar por el mundo buscando por ti, te quise tanto que para olvidarte, una vida no alcanza, me queda perder la esperanza, hablar por el mundo buscando por ti, te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma, te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí, te quise tanto que para olvidarte, una vida no alcanza, me queda perder la esperanza, andar por el mundo buscando por ti, una vida no alcanza, me queda buscando por ti, Baila Casanova 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 No, 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 no No, 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 no Wherever I go, I know that the road will lead back to you So don't say goodbye, don't turn away It doesn't have to end today Don't say goodbye, cause I will love you till the end of time And you feel love inside, the way my body's shaking With your every breath I try to memorize, every move you're making So I will never forget The way that you feel, whenever your heart is beating with mine Wherever I go, I'll keep my memories of you inside Don't say goodbye, don't turn away It doesn't have to end today Don't say goodbye, cause I will love you till the end of time Don't say goodbye, I know we'll be apart Don't see the same times Just close your eyes and I'll be where you are Don't say goodbye, cause if you say that I won't, my heart won't survive Don't say goodbye The circle of the moon, the rising of the sun We'll be together soon Our story's just begun Time will bring us near I'll never be too far Oh baby, don't you fear I'll always be right there Don't say goodbye, don't turn away It doesn't have to end today Don't say goodbye, cause I will love you till the end of time Don't say goodbye, I know we'll be apart Don't see the same times Just close your eyes and I'll be where you are Don't say goodbye, cause if you say that I won't, my heart won't survive Don't say goodbye, don't turn away It doesn't have to end today Don't say goodbye, cause I will love you till the end of time Don't say goodbye, I know we'll be apart Don't see the same times Just close your eyes and I'll be where you are Don't say goodbye, cause if you say that I won't, my heart won't survive Don't say goodbye, alive on me Me tá gritando ya sé que nos intera El corazón escucha tu cabeza pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada y te disfrazas de correalidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche Todos los días suyas a nuestros ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche Todos los días suyas a nuestros ojos En los que ahora te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche Todos los días suyas a nuestros ojos En los que ahora te ves Ni una de las sonrisas por las que cada noche Ni una de las sonrisas por las que cada noche Ni una de las sonrisas por las que cada noche Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Y te digo Los errores Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada, nada de esto fue un error Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú, y tú, no dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Tú y yo Tú y yo Vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es la electrocumbia con Trimix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo. Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causas pena, he tirado tus cadenas. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Aunque vengas a implorarme, a pedirle a suplicarme. Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causas pena, hoy yo tiro tus cadenas. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Por las malas no dudo, puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Aunque vengas y me implores y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causas pena, he tirado tus cadenas. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Aunque vengas y me implores y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causas pena, hoy yo tiro tus cadenas. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Aunque vengas y me implores y me implores y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Y vendí vuestra ranchera por ser el último adiós. Tal vez, porque nuestros encuentros se ven tan contados. Quizá, porque todos los besos de ti son robados. Quizá, tal vez, te quisiera comer y saciarme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener. Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo. Quizá, tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé, si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí. Y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer. Que amores como este no se deben de perder. Tal vez, o quizás, quizás, o tal vez. Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo. Tal vez, quizás, quizás, tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé, si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí. Y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer. Que amores como este no se deben de perder. Tal vez, o quizás, quizás, o tal vez. Tal vez, o quizás, a меня ceita tal vez. Tal vez, oh, 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 oh. Tal vez, oh, 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 oh. Tal vez, oh, 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 oh. Gracias por ver el video